Es el más currado, ¿eh? De los que hemos jugado históricos, Europa 1100, Europa 1700, este es el más tocho con diferencia. En Alicia hay un torneo, ¿eh? Ojo, y nos da una armadura de lamelar, ¿eh? ¡Uh! Buenísima. Vamos a ver si la podemos pillar, gente. Y así me quito el atuendo este de... de Amego, me das un cigarro. Vale, vamos bastante bien. ¡Let's go! ¡Eh! Tranquilito, ¿eh? No estoy acostumbrado ya a usar el escudo, tío. Como con... con el Amigo Arhai no vamos a utilizar nada el escudo, tío. No, no estoy nada acostumbrado. Bueno, este está aquí defendiéndose como... Vale. Amigo, no te ofendas, pero vienes literalmente en pijama. ¡Le di en el pie! ¡Le di en las olas! ¡Pobre diablo, chaval! O sea, los peores momentos de toda su vida, ¿eh? Ha pasado literal los peores momentos de toda su vida. Se vengó. Sin pie, sin bola, sin pijama. ¡Oh! Vale. Oye, pues vamos a pillar una armadura muy guapa si ganamos esto. ¡Vaya paliza, chaval! ¡Mira! ¡Astern Straped Iron Lamellar Armor! Vamos a pillarlo. Vamos a pillarlo. Vamos a por ello. Vamos a por ello. ¡Let's go! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mongol como Dios manda ahora, eh! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí, eh! ¡Ha costado, pero ahora sí, eh! Necesitamos más peña que vender aquí. Solo tenemos dos prisioneros. ¡Mala onda! Vamos a pillar mucho arquero, que suelen ir bien. Y a ver si encontramos otro... No han restaurado el campamento de bandidos de esta zona. ¡Qué pena! ¡Qué penita! La aldea necesita animales de tiro. Sin más. Sin más. Estamos aquí full el mar negro, eh. Vamos a cruzar. ¡Guerra civil en el Ilcanato, eh! ¡Guerra civil en el Ilcanato, eh! ¡Liote, eh! Está costando bastante subir a... El nivel de clan adecuado, eh. Subir a nivel 1 está costando bastante. Cuesta... Es el que más cuesta, nivel 1. Con diferencia es el que más cuesta. No podemos servir como mercenarios, gente. Bajamos a Constantinopla a ver qué hay. ¡Hola, buenas! ¿Y aquí qué hay? Espadas guapísimas. Tenemos nivel 0, entonces no vamos a poder comprar gran cosa. Cascos guapos de cruzado. Llévame de vuelta, porfa. ¿Qué es eso del Ilcanato? Cuando el Imperio Mongol se divide en diferentes territorios, uno de ellos es el Ilcanato, que es la zona de Oriente Medio, ¿vale? Es la zona de Oriente Medio. Y hay otras zonas, por ejemplo, la zona del norte, la Horda Dorada, es uno de los territorios que legan a Hengis Khan a sus hijos. Bueno, sus hijos realmente son regidos por Ogoday Khan, que mantiene unido el Imperio durante un tiempito. Y luego durante un tiempo, nominalmente, sí que es verdad que Kublai es el gran Khan, aunque de facto los Kanatos tienen mucha independencia. El Ilcanato está guapísimo, gente. Son mongoles persas. Están basados. Chagat ahí en el centro, sí. Es que es un territorio enorme, entonces se divide. La tarea de los esclavos. Pues como no los saque debajo de las piedras, bro, solo tengo dos. ¿Qué hago? No me los puedo inventar a los esclavos, gente. Hay que ir a buscarlos y capturarlos. No me los puedo inventar, ¿sabéis? Joder, ya me moviste, ya me moviste. Vale, al menos traemos bastante más armadura esta vez. En el Grupo Universal XIV los puedes liberar como vasillo especial que están bastante chetos porque te da más fuerza de caballero, tanto a ellos como a Yuan y Horda de Hora, dependiendo de quién seas, ¿ves? Sí. Se vendrán haremes de alemanas. No lo creo, gente. No somos islámicos. Cortesanos mongolos de Alemania. Pillamos ahí full concubinas. ¿Cómo os gustan tanto esos rollos, gente? Full concubinas. Como el amigo Kenkis. En la cara, ¿eh? Como le han enchufado, ¿eh? ¿Cómo le han enchufado a ese? Yurta de la minita. Se va a venir de nuevo el yurta de la minita, ¿eh? ¿Vale? Hace falta mod de concubinato en el montando ley para poder coleccionar armaduras nobles. Es verdad que no hay concubinato. Estos bandidos traen más armadura, tío. Cállate, que me ha quitado la espada. Se me ha caído. ¡Ah! ¡Ah! Ay, madre. Hacha doble. ¿Merece la pena? Velocidad de giro 100. Es bastante más lenta. Voy a dejar el sable. ¿Pantalones de cota? ¿Cosplay de caballero europeo o qué? No sobrevivió nadie en el campamento. No me ha llevado ningún esclavo. No sobrevivió nadie, gente. Peso de armadura. Menos peso de armadura. Alerta de otaku. Ojo, hemos pillado ahí ya a Heavy Lancer, ¿eh? Eso ya es otro rollo. Tienes 10 prisioneros. Ah, pues sí. ¿Cuántos quería este hombre? 9. Se los voy a vender. Y a ver si pillo a estos bandidos del bosque. Como los pillemos... No creo que no los pillamos, ¿no? No los pillamos. Mucho hay que correr. Me da igual que no te guste lo de los esclavos. El jefe de la aldea. No, es que tal, no me gustan los de los esclavos. Me da igual. Estos no le valen. Hay algunos que no valen. ¡Macarelu! Muchísimas gracias. Ya antojaba, ya antojaba un buen banderolilla, sin duda. Sin duda. Pues, gente, no hay... Os lo digo, ¿eh? Que no valían esos menes. Porque solo tienen que ser tropas bandido. Muchísimas gracias a Macarelu. 292 subs ahora mismo en el canal. Estamos a 8 del objetivo, gente. Muchas gracias. Así que los voy a vender. Tienen que ser maleantes, sí. No vale cualquiera. 36 de 50. ¡Cumanos! Tienen un tal Karatz de Kuman. Están en guerra con todo, Dios. Son parte de Galicia, Bolinia. Han venido aquí huyendo de los mongoles. Han venido huyendo estos pobres diablos. Esos kumanos... Ah, vale. El jefe es este. Vale. Interesante. Vinieron huyendo, amigos. No les hablen feo. Aunque tiene pinta que los vamos a enganchar cuando los enganchemos, que van a flipar por todos los lados. Van a ver... Van a flipar. Koten ya murió. Sí, sí, sí. 1259. ¿En qué año muere Koten? Mucho antes. Mucho, mucho antes. Se nos acabó la misión de los trabajadores, fíjate. Es que no hay suficiente bandido, tío. Koten muere muchísimo antes, tío. Koten muere envenenado. Y muere... 1241. Muere unos 15 años antes que esto. Muere envenenado, de hecho, creo, si no recuerdo mal. Vale. Pues tenemos un pequeño ejército más o menos formadito. ¿Qué podríamos hacer, tío? Vamos aquí al sur. Vamos a ir hacia los Balcanes. Que hay más ciudades juntas y podemos hacer varios torneos, ¿sabéis? Y así subir más rápido. Porque aquí donde estamos es muy complicado. 15 años son tela de años, depende de qué época. Claro, sí. Aquí, por ejemplo, cambia bastante en 15 años la geopolítica del territorio. Vamos hacia el reino de Bulgaria y tal. Que tiene al menos estas dos ciudades Tarnogrado y Sredets cerquita. Y a ver si pillamos algunos torneos. Yo creo que muere envenenado, pero igual me estoy equivocando. Tarnogrado. Unas botas, tío, de las tierras altas de Escocia. Vale. Vale. Arquero Kipshack, ¿eh? Interesante. Vale, vamos a seguir apostando. Sacamos dinero y sacamos prestigio, ¿eh? A mimir, titán. Los cumanos es que en esta fecha han sido cumeados por parte de los mongoles, que les han doblado el lomo y los han hecho moverse hacia el interior de Galicia-Bolinia. Hacia el interior de Europa, básicamente, porque luego penetran en otros territorios y demás y se mezclan con diferentes gentes. Interesante el caso de los cumanos, la verdad. ¡Cabe con él, muchacho! ¡Cabe con él, muchacho! Vale. Genial. Profe, pienso iniciarme mucho el martes con Crusader Kings 3. Aquí lo vamos a jugar, por supuestísimo, desde el día 1. El martes le vamos a dar mucha caña a ese nuevo DLC de... ¿Le digo algo a la dueña? Sí, luego le digo algo, Jota, no te preocupes. ¡Ay, madre! Bueno, ya estoy de vuelta, amigos. Vamos a continuar haciendo algunos torneitos con el amigo Arjay. Y a ver si somos capaces de subirla a nivel 1, aunque sea hoy. Vale, porque ahora mismo tenemos, os lo digo, 41 de 50 de renombre. O sea, 41 yo creo que... Creo que nos lo podemos tanquear y subirlo a nivel 1 hoy, ¿eh? En la media horita que nos queda el stream yo creo que podemos hacerlo, ¿eh? Soundtrack con Mongol de Leeds 4, sí. ¡Huevos con aceite! ¡Huevos con aceite! Muchas gracias por el follow. Entregar el rebaño en Targoviste. Sí, yo lo llevo. Yo lo llevo, yo lo llevo. Diez ovejas. Al toque. Llegamos de sobra. Llegamos de sobra, vamos para allá. Vale. Por cierto, ¿qué tal se ve y qué tal se escucha esta serie, gente? ¿Todo bien? ¿Todo como tiene que ir? Espero que así sea. Espero que vaya Chachi. Hola, pues sí. Buenas noches. Vale, Targoviste, amigos. Vamos a hablar con el amigo Yegu. Te traigo... Las 10 ovejas, amigo. Muy bien, 900 monedas. Eso fue fácil, la verdad. Vamos hacia el sur. Luego deberíamos ayudar a los mongoles de vuelta, cuando podamos jugar ya con la Horda Dorada. ¿Están peleando aquí Galicia Bolinia? ¿Estará peleando la Horda Dorada? No. Curiosamente, no. Curiosamente, no. No está peleando ahora mismo la Horda Dorada. O sea, que alguien diferente tiene que estar asediando a Galicia Bolinia. Vale, lo descubriremos. Oye, sé que... Anuladme la mufa, ¿vale? Anuladme la mufa. Pero, en este momento, no ha creasado ninguna vez este mod. Pandilla rival, ¿eh? Lo que sí está claro es que aquí hay un torneo. Anodomini 1259. Las pantallas de carga están guapísimas. Hostia, qué basada la capa, ¿no? Vamos a ver si la podemos pillar. Estamos en Tesalónica, amigos. Territorio griego. Aquí los hombres son más altos que nosotros. Aquí los hombres sí que son más altos que Arhai, gente. Aquí Arhai sí que se nota que está chiquito. Así se siente Gimli, gente. ¡Vaya enganchada! Perdí, gente. Perdí. Perdí. Así me siento yo, dice Cosmore. Vamos para Constantinopla a ver qué podemos pillar. Profe, ¿la serie de la Casa Validia terminó ya o no? No, mañana tenemos todavía un episodio más, un directo más. Sí. Vamos para Constantinopla a ver si pillamos allí un asedio. O sea, un asedio, perdón. Un torneo, gente. Porque si pillamos un torneo... Yo creo que podemos subir bastante. Mañana, en principio, la idea es terminar la serie de Reyes Cruzados, de Juego de Tronos, no por nada. Sino porque el martes sale el nuevo DLC y me gustaría empezar una nueva serie. Que, por cierto, mañana haré una encuesta en el Discord, probablemente. Y si no estáis en el Discord, uníos al Discord. Para elegir con quién comenzamos a jugar ese nuevo DLC de CK3. ¿Vale? Hay tornado en Constantinopla. Vale. Oye, ¿por qué vienes a pegarme todos a mí? Vale. ¡Eh! Tranquilito con la ballesta, ¿eh? ¡Fua! Me han quitado de hacerle tibag. ¡Eh! ¡Eh! Torneo en Constantinopla para la saca. Y nos hemos llevado una Francesca. ¡Francesca! ¡O Francesca! Vamos a venderla. Me da igual, la verdad. Como se llame. Porque esto va a la venta. 700. Vale. El hacha se llama Paki. La hemos vendido. Da igual. ¡Olvídense del hacha! ¡Olvídense! La hemos vendido. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Cuatro puntitos de renombre y lo tenemos, gente. Vamos de vuelta para casa, ¿no? Vamos de vuelta para territorio de la Horda. Lituania se ha hecho con Kiev. De hecho, Lituania. De hecho, Lituania se ha anexionado. No. Esto se lo ha anexionado, tío. Ah, no. No se ha anexionado del todo a Galicia Bolinia todavía. La Orden Teutónica, ¿eh? Ojito con ellos. Hostia, Aragón. ¿Cómo está, no? Aragón repartiendo estopa diestro y siniestro, ¿eh? Cállate, que Castilla está metiéndose en Marruecos. Castilla se ha metido en Marruecos, gente. Arjáis para inteligencia de Tarique. Es que no hay nada que se resista a la hora de vender. Te vende todo desde un hacha llamado Paqui a trabajadores de mano barata. La verdad es que tiene mano para la venta. Lituania. Estaría interesante ver a un Leitis. Digo, uf. No sé si hay Lituania de cultura. Debería verlos. Baltic. La cultura es Baltic. No, no hay Leitis, aparentemente. No, varones. Es lo que hay, pero no hay Leitis como tal. ¿No tienes el Dismembering Detail Character Creation? Sí, están los dos. Sí, mira. Primera vez que te alcanzo en vivo, che. Ya me quedé sin ser el desvándolos en YouTube. Pues Jorge, te empieza esta mañana. Esta empieza mañana. Vamos a escoltar la caravana de este hombre. Vamos a escoltar la caravana de este hombre. Empezó y terminó. No tengo tropas para hacerlo. No puedo tener más. O sea que tampoco puedo hacer mucho más. Vamos al interior del territorio estepario. Vamos allá. Todo nevadito, ¿eh, gente? Vamos a ver mucha, mucha, mucha nieve, ¿eh? Os lo digo. Mucha nieve en esta serie. Vamos a tener que estar en zonas muy nevadas gran parte del tiempo. Por lo menos, los primeros episodios. Cuatro más de renombre y podemos hacernos mercenarios. Si pillamos por bando unos bandidos, lo podríamos hacer, ¿eh? O otro torneo. ¿Sabéis? Si hiciéramos otro torneito, pues aún mejor. Vamos a bajar a Crimea. Vamos a bajar a Crimea, gente. Mi gente, estamos en Crimea. Momento... Momento Putin. Está muy tranquila la zona últimamente en Crimea. Alguien decir que estos títulos de qué fecha son. Muy posteriores. Muy, muy posteriores. Finales del siglo XIV, principios del siglo XV. Justo hay un torneito en Herg. Uf, una capa guapísima para el bueno de Arhai, ¿eh? Qué lindo se ve con nieve el banderolas, ¿eh? No, 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 no. Vale. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Hola, Lucas. Creo que he acertado con el poniendo la banda sonora del H4, ¿no? De los mongoles. Está guapísima. Uf. Larga esa batalla, ¿eh? Se me fue ahí, ¿eh? Ahí se me fue completamente la vaina. Vale, a Mimir y a Mimir. La otra es guapa, pero muy monótona, claro. Si te compras un taller no tenemos pasta. Qué va, qué va, qué decís. Vamos a comprar un taller. Los talleres valen como 30.000 denarios o más. ¿Para cuándo un compañero? Bueno, probablemente para el próximo día le metamos compañero aquí al amigo Arhai, ¿eh? Vaya hostia. Hoy nace el terror de Europa. La verdad que un poco, sí. Los crímenes de guerra que se van a cometer en esta serie, la verdad es que van a ser espectaculares. Van a ensombrecer el resto de series. Vale. Creo que hemos pillado ya el rango. Categoría 1. Fantástico. Fantástico. Y capita fancy. Vale. ¿La horda está en guerra? No. Qué pena, ¿eh? ¿Y el Ilcanato? El Ilcanato sí. De hecho, rebeldes por todas partes. ¿Queréis ir a echar una mano al Ilcanato? Sí. Echamos una mano al Ilcanato. Venga. Es otra facción de mongoles al final y veo que tienen medio país en guerra. Así que sí, podemos echar una mano. Serán musulmanes, pero siguen siendo compas. Creo que todavía no se habían convertido en esta fecha, ¿eh? Creo que en esta fecha todavía no se ha convertido. Creo que el gobernante sigue siendo un Egu. No se ha convertido todavía. No se ha convertido aún. Es un poquito posterior la conversión de los Ilcanes. Recuta a mongoles. No puedo ahora mismo. Tengo el grupo petado. Y llevamos, de todas maneras, unos cuantos. Vamos a reclutar más ahora, ¿eh? El territorio del Ilcanato. J.I. de la Orza de los Perros. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Matías ha canjeado hoy, ¿eh? Matías ha canjeado hoy un personaje, así que probablemente sea el primero que creemos. No ha pasado ni un año, ¿eh? No ha pasado ni un año y ya tenemos rango 1 con el High, así que genial. Vale, ya estamos por aquí. Vamos a mandar una carta a Ulebu. Le llegó en el momento. Vale, le viene como anillo al dedo. Nos paga muy bien, ¿eh? Es que está jodido. Es que está perdiendo contra los Selyúcidas. O sea, ahora mismo... Sí, de hecho va perdiendo. De hecho va perdiendo. ¿Cuántas tropas podemos llevar ahora? 45 vamos a relutar. Y por ahí viene el propio Ulebu, ¿eh? Ilcán de Persia. ¿Veis? Estas tropas son de mongoles también. Estas zonas son mongoles. Vale, necesito más comida, ¿eh? Necesito más comida. Ahora vamos a saquear unas aldeas, ¿eh, gente? No se vienen cosas bonitas, ¿eh? Agárrense, porque para terminar el directo no se viene ninguna cosa bonita. No hemos venido a hacer amigos. Me temo. Unos buenos crímenes de guerra para terminar el directo. Estamos en inferioridad numérica, ¿eh? El buen bug gráfico, ¿eh? Qué de tiempo. ¡Cavilar! ¡Zorboomer! ¡Follow! ¡Y tomate la comandad! Los buenos crímenes de guerra para terminar el directo, amigos. Gente, esto... Esto no es un crimen de guerra. Esta es la cultura. Esta es la cultura de Arjai. O sea, que no le podéis decir nada malo. Es su cultura. ¿Sabéis? Es su cultura. Es la aldea de los pitufos, un poco. ¿Sabéis? 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 Un montón de amistades. Nos rodean. Muévete, Arjai. ¡Suscríbete! 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 Necesitamos una lanza mejor, ¿eh? Esto no arrea nada. Se nos ha caído. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Habrá que pillar agujas, sí? Bueno, agujas. Que ya me pegáis o de llamarle agujas. Es agujas solo. Al caballo, al caballo, al caballo, al caballo, al caballo. Bueno, no sé ni cómo salir de eso. Ya veremos si no hay que huir, ¿eh? Nos están dando caña. Vaya hombre. ¡Vaya caballo, al caballo! ¡Vaya! ¡Vamos! Siento que mis tropas no han matado a nadie Los he matado todos yo, ¿no? O sea, los que hemos matado Los hemos matado todos yo ¡Vámonos! He cargado yo a 13 De los 29 que hemos matado He matado yo a 13 ¡Qué diablos, tío! He matado a nadie A nadie Paco el panadero nos ha echado de la aldea Literal, Paco el panadero nos ha echado de la aldea, amigos Un clásico Un clásico que no falla ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué caña nos han dado! Voy a reclutar más tropas Porque nos han dado cera También la aldea no ayudaba con el terreno Acabamos de contratar unos mercenarios Se ha contratado mercenarios El canato Un ejército De los rebeldes ¿Quién eres tú? Ular, Noyan Somos cinco más A ver qué pasa Vaya hombre, en aldea Él también es todo caballería Así que Estamos más o menos empatados Las circunstancias son similares Otra cosa es que sus unidades sean mejores Tiene pinta que lo son Tiene pinta que lo son Que ha grande Beleza ¡Cámbalo! ¡Ah! Tiene pinta de que son un poquito mejores Sus tropas, sí Este terreno es una mierda para nosotros ¿Qué te pasas, tío? Estoy pasando fatal con la caballería Vale Es muy cerrado, sí Bueno, al menos estamos machacando bastante gente, ¿no? No sé si vamos ganando o perdiendo Estamos más o menos en paz Este es el líder El Noyan Joder Vale, ahí va el líder Debería dropear la moral Debería bajarles la moral a estos menes Uff, ha costado matarlo, ¿eh? Esta puede ser nuestra primera victoria contra un ejército, amigos Gente ¿Sale capturilla de pantalla o qué? Sale capturilla de pantalla, ¿no? Sale miniatura Hay que darle cosas al Enric, gente Hay que darle cosillas al Enric Si no le das cosas al Enric Luego se enfada Y dice que qué pasa Que así es imposible trabajar Está en la lista de mods en Discord Muchísimas gracias, Don Rastafriki Si has sido vos, muy agradecido Una máquina El amor Tremendo trabajo en equipo El de este canal Es una locura Es una locura Como trabaja la gente De este canal Modders De Discord Modders de aquí del canal Enric En su lío Con la edición Y tal Toda una virguería Farmeo de puntos de experiencia gratis ¡Eh! 79 tenemos ya de arco Está bien, ¿no? Para el primer episodio Yo creo que está bastante bien Vale Deberían acabar con ellos Deberíamos ganar 18-11 Bueno, espérate Vale 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 Quedan muy poquitos ya 6 4 para 11 Y ya está Esto está ganado Hemos matado a 9 en batalla Cosa que está bastante bien Para el nivel que tenemos En pocos canales En pocos canales se ve esto El cariño y el apoyo Que se le da a este canal Tanto por parte De la gente que lo veis Como de la gente que estamos Generando el contenido Y demás Es Es tremendo Gente Yo lo dije hace tiempo La idea de este canal En muchos sentidos Es que tenga el cariño Que tenía Un ciber Por ejemplo Hace unos años ¿Sabéis? O una quedada Con tus colegas Para jugar A las maquinitas Gente Esa es la idea Ey, un prisionero Ularno ya Y 13 prisioneros En condiciones Ahora sí que sí Ahora sí que sí Flechas de la estepa Ahora sí que sí Ya se va apareciendo Al villano del chuchimas Vale, la movida Ahora es que vamos Pillaos No, lo siguiente Nos van a pillar Tenemos que soltar Chismes Suelten todo el pescado Todo el grano Y suelten también No sé Suelten cosas Si no es que nos van a pillar Gente Vale Listo Ya llegamos 4.000 pavos De prisioneros Y 13k Ahora sí que sí Finalmente la horda Ya está en marcha Amigos La horda Está en marcha Y Al bueno de Arjai Le ha salido barba Yo no digo nada Pero le ha salido barba No digo nada